Hola, hola, bienvenido a diciembre navidad Santa is coming to town Mi burrito Saman No, lo que te dicen como fastidiado es Last Christmas I gave you my heart And the very first time Day you give it away Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Que mi nombre es Karina Y el canal como sale por aquí, sorry, es KarilPan Para que lo sepan Y el video de hoy vamos a empezar sin nada presentando a Karina, mi hermana Ya lo han visto en el canal Y es una petición por el público Y es peinados para navidad En realidad era trenzas, pero hemos hecho 3 peinados para navidad Con trenzas Con trenzas, todos tienen trenzas ¿Sí? Ok Todos tienen trenzas Hay algunos que van a ser explicándolo, sabes En... En el momento En el momento y otro en Bows Over Karina les va a explicar más o menos cómo va a ser la dinámica del video Ok, este, vamos a empezar con el video Los peinados van a ser uno recogido, uno semi recogido y otro largo prácticamente ¿Ok? ¿Por qué? Porque fue lo que se me ocurrió en el momento y Karina estuvo rebanándose los sesos pensando Ahora... Ah, bueno La inspiración mía más que todo es mi Sue, que también tiene un canal de YouTube en inglés Que me gusta mucho como hacen las trenzas Y después unas fotos que vi de Jennifer López y otras artistas ahí para esto, en particular Ajá, este es uno de ellos Ok, ya, que ya te lo desarmaste ¿Por qué yo soy así? Por favor Ok, que esta es la trenza Y después es esto, este es el suelto ¿Ok? Y este es el primero que van a ver Este está en Bows Over Creo que voy a poner uno sin Bows Over Porque mi abuela estaba en el baño en ese momento Estábamos pendientes Este no está en Bows Over No, es verdad, este está hablado en eso Viene uno de Bows Over y después hablado en normal Y antes que nada, antes que digan algo Tienen que tener paciencia con Corina Porque esto le pone nervioso Es su segunda vez apareciendo en video Esto intimida Entonces, no sean tan duras con ella en los videos Si nos explica bien o algo Mejoraremos para la próxima, si es que hay un próximo video No lo sabemos ¿Ok? No lo sé Se lo tienen que pedir a ella Van a tener que ir a Corina en Lepam En Instagram Y pedírselo El primero que vamos a hacer Es el largo O el que es casi suelto por decirlo Que es este que están viendo Pasamos a peinar todo el pelo Vamos a partir desde aquí Desde una mitad Dejando más de un lado que de otro Y partimos esto para que después no nos estorben Y con esto es que vamos a hacer la trenza Separamos un poco aquí Con donde vamos a empezar Y dividimos este mecheo en 3 Y como siempre Las pasamos por debajo Primero un lateral Pasamos por debajo Después otro Y en este caso Como empecé con el mechecito de arriba Agarro un trozo De la parte de arriba Que lo uno a el mechón Y paso por debajo Y paso por debajo Agarro un trozo de pelo Por la parte de abajo Lo uno al mechón Y paso por debajo Y así sucesivamente Voy agarrando Y pasando por debajo sucesivamente Que lo uno a el mechón En tanta forma Más de las piezas Y dejando un trozo Que lo uno a ejemplar Te desecho Esa está estrella Y el lugar Que lo uno a el te Y el día Y la huella Lo uno a la zweite Gracias por ver el video 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 No voy a dormir con laca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya tenemos todo Esto del de a lado Lo hacemos Lo que hacemos es pasarle El pelo Osea el dedo Y quedaría Y quedaría así Voy a dar una vueltita Y como ven Ella ya El encanto a los pocos minutos Es así Es mi tipo de pelo Necesitaría laca o texturizante Pero como me voy a ir a dormir Pues No pero ustedes le pueden echar Texturizante o laca No? Texturizante Yo aquí hablando con el experto Y ella toda la factura O voluminizador O voluminizador Es lo mismo O voluminizador Una vez que tenemos todo el cabello peinado Lo dividimos hacia un lado Ahora paso a dividir el pelo En dos mechones Para hacer dos trenzas Una vez que tengo dividido mis dos mechones Los separo y trabajo con el mechón de más atrás El mechón que seleccionamos Que es el de más atrás Pasamos a agarrar en la parte superior Un mechón Y lo dividimos en tres Que es con el cual vamos a hacer nuestra trenza holandesa Bueno, aquí no se ve bien Pero más adelante se va a ver Agarramos los tres mechones Y pasamos uno debajo del otro Y eso es lo que hace la diferencia De la trenza holandesa a la francesa Que queda como en relieve Entonces cada vez que vas a agarrar Un mechón Del lado externo Agarras uno del pelo Y se lo unes Y así pasas ese por debajo Y así sucesivamente con el otro lado Y dejamos de agarrar mechones a la altura De donde está la oreja Y después continuamos haciendo nuestra tensa holandesa normalmente Aunque se haga un poco largo Deje todo el proceso de la trenza Para que lo vean mejor Ahora repetimos el mismo proceso con el mechón que dejamos antes Acuérdense que esto es una trenza holandesa Así que los dos mechones van por debajo Aquí también dejamos de agarrar cabello a la altura de la oreja Y después seguimos con nuestra trenza normalmente Ahora en el lado izquierdo como vamos a hacer solo una trenza Vamos a separar solamente un mechón Igualmente como en las anteriores Agarramos pelo hasta la altura de la oreja Después de ahí ya dejamos de agarrar cabello Y hacemos nuestra trenza normal Ahora vamos a abrir nuestras trenzas Jalando los extremos de cada una Desde el final hasta el principio Esto lo hacemos para que tenga más volumen y se vea mejor Ahora vamos a llevar nuestras dos trenzas al medio Y después agarramos la del otro lado Y la unimos en el medio Y con unas horquetillas o bobby pins Las vamos a ir uniendo al resto del cabello Como ven aquí ponemos tantos bobby pins o horquillas Como sean necesarios para que nuestras trenzas se queden quietas Y no se nos muevan el resto del día o la noche Y como ven deshicimos las trenzas que se quedaron fuera de los bobby pins Para entregarlo con el resto del cabello Y así terminamos el peinado Y así terminamos el peinado Y el tercero y último Este un recogido Que pueden tener dos versiones Pueden hacer dos versiones de ese Lo primero que suelo hacer yo es peinarlo Completo Para hacerle dar el pelo Muy importante Muy importante Me siento muy nerviosa Así Que grabando el video Claro porque te van a dar la controla y aquí no ¿Me voy para el otro lado? ¿Me voy para el otro lado? ¿O quieres que me voy a... Sí, darte la vuelta a mí Por cierto, tenemos la silla Creo que para mirar el medio tengo que... Eh... De la computadora para hacer más fácil este video Porque... No sabemos cómo hacerlo Y si escuchan algo de fondo Es el viento Porque estamos en temporal... En alerta amarilla por temporal Viento, lluvia... Eh... Olas Olas, porque estamos en una... Estamos en una costa Listo, ahora vuelvo al centro Uy... Ah, por cierto, voy a hacer una cola como una trenza Ya no ven Aquí lo pueden dejar a la mitad O un poco más... O sea, hacia un lado O hacia otro como mejor Creo ustedes que se les vea Entonces... O sea, algún lado que mejor le favorezca Exacto A mí me gusta... Este... Ponérselo allá hacia un lado No sé por qué Puede ser porque tengo molino También Como aquí Aquí tienes como un lado No sé si es de este lado el molino o de... Entonces, se lo ponemos a un lado Y lo que voy a hacer es... Es... Aquí... Separar este trozo No sé si se ve Separar este trozo Y aquí voy a hacer como una especie de sisa Mientras los estoy separando Que no sé si me salga bien Lo siento Ahí todavía no se ve el sisa, pero ya lo vamos a ver en altura Entonces, con una pieza que tengamos Voy a separar el resto de este... Desde el cabello Para que no nos guste Y ahora voy a dejar este trozo Este... Separado Y lo voy a... Por aquí... Porque después va a formar parte de la cola Y ahora empezamos con la trenza Voy a hacer una trenza... Holandesa Dutch braid Que es la que se pasa por debajo Que le va... Que queda como en relieve Porque la francesa se pasa por encima Y... Es como... Como si se viera el... Sí es Como si se viera la costura De la trenza Ajá Bueno, como voy diciendo Agarro un mechón De lo que ya tenemos separado Más o menos así Y esto lo dividimos en tres Ustedes solo lo pueden dividir con el peine O con las manos A mi me da... O sea, yo estoy acostumbrada a hacerlo con las manos Este... Puede empezar por este lado afuera O por este... Es indistinto Indistinto Pasamos una... Indiferente Por debajo Después... Pasamos el otro también por debajo Y lo sacamos hacia arriba Entonces aquí... Este... Agarramos... Este otro... Vamos uniendo mechones Al que ya tenemos agarrado aquí Pasamos por debajo Y hacemos lo mismo del otro lado Y hacemos lo mismo del otro lado Agarramos un mechazo Y lo juntamos al otro Y... Pasamos por debajo Y vamos hacia el otro lado Volvemos a hacer aquí lo mismo Agarramos un mechazo Lo juntamos... Pasamos por debajo Y vamos hacia el otro lado Y repetimos el proceso Hasta llegar a la altura de la arena Como ven... A la altura de la oreja... Ya no tenemos... Ya dejamos de agarrar el pelo Porque ya se nos acabó todo el que teníamos apartado para hacer Pero seguimos haciendo la trenza Con una pinza como esta... No se si se ve... Si... Lo... La cerramos aquí... O con bobby pins... Depende del grosor de tu pelo... Como te sientas mas cómodo... Y empezamos... A jalar... Para darle... Este volumen a... Y textura... A la trexa O a abrir... O a ver... Que no entiendas nada Una vez hecho esto... Soltamos el pelo que teníamos agarrado Y ahora pasamos... A hacer... La cola... O recogido... O ponytail... Como usted lo llame... Yo no se como lo llame... Pero que cola... Maqui cola... Estaba unido con ponytail... Porque los poni... Por lo de los caballos... Por la cola de caballo... Y en Venezuela era una cola de caballo... Que me lo llamaba... Claro este... Esto que ven... Si es grasa... Pero... De oigo... Ahora... Este... Ponemos... A la trenza... La hacemos como parte del... De la cola... De la cola... Y... Pasamos a deshacer... Lo que quedo de la trenza... Ahora... Agarramos un buchón... Por la parte de abajo... Y... Lo... Lo... Lo redamos... En la cola... Por toda la cola... Para que no se vea la cola... Para que no se vea la cola... Si... Esto es para que no se vea la cola... Y pasamos... Con bobby pins... Es porque... Que mis pegues eran... Horquillas no? Si... Horquillas... Si... Porque el catillo... El catillo son las de los pelos... Bueno... En realidad es esto... Ok... Si quieren... Podemos utilizar este tipo de... De... De accesorios... Cola... Se lo pondrían aquí... Y quedaría bonito... Y si tienen el pelo muy sedoso... Yo les recomiendo utilizarla acá... Aunque particularmente... A mi me gusta... Y... Te verías así... Otras llaves... Que te puedes ir... Este... Poniendo... O sea... Haciendo cosas así... Y poniendo con bobby pins... Por aquí... Bueno... Esto está mal hecho... Aquí... Alrededor del pelo... Y te quedaría como un recogido... Algo... No sé si lo voy a lograr... Solo que la mano... Algo así... Y no te muevas mucho... Perdón... Pero es que... Para que se viera... Más o menos... Lo que estamos haciendo... Algo así es... Esa es otra opción que tienes... Con este peinado... Y este es el resultado... Y bueno... Eh... Voy a dar una vuelta... Para que lo vean... Y esta es la opción... Que... Estaba con el recogido... Ok... Ahora... Estos fueron los tres peinados... Que les dimos... Para estas navidades... Espero que les guste... Y les sea fácil... De recrear... Si lo recrean... Por favor... Déjenmelo... Me los muestran por redes sociales... Que es Kailpang... Como el canal... En todos lados... En Instagram... Facebook... Twitter... Etcétera... Y bueno... Este... Si te gustó este video... No olvides darle me gusta... Compartirlo con tus amigos y amigas... Para que ellas puedan recrear... Algunos de estos peinados... Eh... Suscribirte en el botoncito... Si todavía no lo has hecho... Dale a la campanita... Para que te notifique... Cuando suba videos al canal... Dejame un comentario... Si quieres que vuelva a aparecer... Con sus peinados... Y nos vemos en el próximo video... Bye... Por último... Te voy a dejar una cara flotante... Por aquí... Que probablemente la tape a ella... El último video del canal... Que aparece por aquí... Y el cariño... Aquí arriba... De mi cabeza... Que seguramente me trapa a mí... Eh... Uno que elija en la Lisi... Ahora sí... Bye...